Bueno amigos, estamos de regreso en la parte 2 del video Lo que voy a proceder ahora a hacer es valerme de la herramienta de Dynamo que se encuentra en la pestaña de gestionar o de manage Bien, para podernos traer el modelo de rinoceros que modelamos y diseñamos previamente ahí nos vamos a valer de una serie de nodos, en especial de un paquete que se llama Rhinomo este paquete ustedes lo pueden descargar desde el Package Manager que se encuentra aquí buscan el paquete, ponen su nombre primeramente pues esperar a que sincronice con el servidor yo no sé por qué tengo algunos problemas, pero bueno, si ustedes lo buscan Rhinomo, yo ya no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado solo le dan descargar y automáticamente se va a descargar a veces es importante abrir y cerrar el Dynamo un par de veces para que cargue la información o simplemente venirnos a la pantalla principal, cerrarlo y pues bueno en este caso, como les comentaba, podemos valernos de muchas herramientas para hacerlo yo en general pues me gusta hacerlo en el proyecto directamente cuando son ejercicios meramente conceptuales de estudio, porque me puedo valer de una vista 3D y de mi barra de propiedades y de mi navegador de proyectos donde a lo mejor pues yo ya tengo delimitado una serie de niveles yo en este momento pues no tengo delimitado nada, entonces simplemente es un ejercicio para vernos, valernos de cómo funcionan estas herramientas de Rhinomo hay varias formas de hacer que nuestro archivo en formato 3DM lo importemos a Revit, lo podemos exportar desde Rhino como un archivo SAT y manipularlo directamente en el editor de masas o en una familia de masa pero yo en este caso me voy a valer del diseño computacional que nos brinda Dynamo y de estos packages o paquetes que pues bueno, los podemos encontrar nuevamente aquí en la pestaña de paquetes lo primero que voy a hacer es darle clic en la pestaña de Rhino nos dice que tiene una función de interoperabilidad hace un puente entre Rhino y Dynamo en la pestaña de Read Rhino o de leer Rhino podemos abrir un modelo 3D en formato 3DM que nos pide un formato file para hacerlo podemos dar un clic izquierdo y buscar file path en este file path me va a pedir como la ruta de donde yo tengo guardado este pues mi archivo yo me parece que lo tengo guardado aquí este ya tenemos el camino del archivo donde está guardado y ahora vamos a escribir path from file o perdón file from path conectamos y conectamos y vemos como este en la lista nos aparecen los elementos que vienen provenientes de ese archivo 3DM bueno yo lo que quiero es que me exporte la geometría que nosotros diseñamos ahí que fue la la malla para eso voy a utilizar este el nodo get document objects el cual me pide un Rhino model yo le voy a dar el Rhino model y podemos ver que me da una serie de listas anidadas en donde me dice los layers me da algunos documentos programados y pues bueno yo de este documento de Rhino o de los objetos que provienen de este documento recordemos que Rhino no solo es un software de modelado también podemos tener algunos elementos anotativos porque pues también me sirve para hacer documentación o algunos estudios de análisis etcétera entonces pues básicamente estos dos nodos nos sirven para entender que es lo que queremos extraer del documento y bueno yo en este caso lo que quiero hacer es que meramente bueno ahorita con estos nodos con este camino que tenemos aquí ya tenemos vinculado nuestro archivo de Rhino con nuestro archivo de Dynamo pero ahora lo que yo quiero es que me extraiga la geometría que yo diseñé para yo poderla manipular aquí en el explorador entonces yo voy a valerme de la herramienta Rhino Translation 2DS que lo que hace esta herramienta básicamente traduce la geometría de Rhino en un lenguaje de programación de DS que es Design Script es básicamente la plataforma de programación que usa Dynamo yo voy a a mí en este caso me conviene extraerla en una superficie Norbs o en una Norbs Surface para mayor utilidad y limpieza yo voy a conectar y vemos como automáticamente pues se nos vincula ahora si ya la geometría o esta especie de masa que nosotros este habíamos diseñado previamente en este pues en Dynamo digo en en Rhinoceros ¿no? bueno yo creo que a partir de aquí podemos hacer lo que queramos básicamente con esta geometría ¿no? podemos panelizarla podemos incluso este si nosotros nos vamos a nuestro navegador de Revit en la vista que tenemos ahorita abierta que es la de nivel 1 pues vemos que no se ve muy bien que digamos se ven meramente rayas pero eso quiere eso es porque la geometría aún no la hemos cocinado o no hemos hecho geometría nativa de Revit con familias de sistema o en su caso familias cargables pero si yo me voy a un estilo de visualización realista podemos ver pues la malla o la nerve surface que acabamos de de vincular y bueno aquí en tiempo real nos vamos a dar cuenta de las cosas que van a ir sucediendo mientras nosotros la manipulamos aquí en Dynamo ¿no? bueno a mí ahorita lo que se me ocurre es hacer una serie de ejercicios podemos valernos de muchas cosas yo en este caso lo que quiero o mi idea es a partir de un nodo muy interesante que se llama Surface Pointed Parameter subdividir esta superficie con puntos es decir en Reno trabajamos con puntos de control y modificamos la superficie a través de un Cage Edit en el cual los puntos de control si nosotros manipulamos manualmente la geometría se manipulaba pero aquí directamente lo que yo quiero es ya me gustó la forma o el molde lo que voy a hacer es poblarla de puntos para que en esos puntos yo coloque algunos elementos ¿no? me parece que que es buena idea y me voy a valer de pues de esa herramienta ¿no? ok entonces aquí ya si nosotros nos damos cuenta tenemos en esta Nerve Surface tanto la Nerve Surface como algún color estas listas que aparecen en Null son algunas de las propiedades que tiene Rhino en su Layer Properties y pues nosotros no llenamos meramente fue la geometría entonces lo que voy a hacer ahora va a ser utilizar el comando Surface Point Parameter que lo que me pide es una superficie yo se la voy a dar y lo que me pide es una subdivisión en U y una subdivisión en B si alguien ha trabajado con masas en el entorno de Revit nos daremos cuenta o recordaremos que la subdivisión es en U cuando dividimos una malla pueden ser las horizontales y las B pues son las verticales ¿no? bueno yo voy a crear una secuencia con un code block doy doble clic derecho y automáticamente se me abre este code block que es una herramienta de lo que recordábamos ahorita de Rhino de esto del concepto este de DS Design Script básicamente Design Script es un código y bueno este code block es como la base que nosotros podemos personalizar ¿no? en base es lenguaje de programación bueno voy a crear una secuencia recordemos que si nosotros nos vamos aquí a a la subdivisión en U por defecto me pide un doble que está en cero en valor cero pues bueno yo le voy a decir que si efectivamente empieza desde cero es decir empieza tiene un inicio cero es el inicio dos puntos hasta llegar a uno uno es este el final recordemos que el point at parameter o el parámetro en sí va desde cero hasta uno bien podemos ponerle cero punto uno o cero o cero punto dos hasta cero punto ocho etc dos puntos voy a crear un parámetro personalizado número número de puntos me parece que me lo doy yo ok entonces lo que me hace este code block es crear una secuencia a partir de un de un parámetro que yo acabo de crear que se llama número de puntos y yo voy a crear un con clic izquierdo integer slider en el cual yo voy a decirle cuantos puntos voy a querer a lo mejor quiero pues no sé subdividirla en veinte ¿no? si nosotros nos damos cuenta aquí en la lista vamos a tener veinte elementos que empieza desde el cero y nos va dando una serie de distancias que terminan en el uno yo le voy a decir ok estas son mis subdivisiones en u y las subdivisiones en b básicamente van a ser las este los números de puntos que yo voy a utilizar para colocar mis familias es decir hagamos de cuenta que esta esta serie de parámetros que acabo de crear son el número de yo voy a renombrar esto mejor dicho esto y le voy a le voy a dar crear grupo y aquí le voy a decir que estos van a ser mi número de pues si de de vigas en este caso o de columnas mejor dicho y la subdivisión en b que voy a hacer va a ser para este para los puntos adaptativos porque vamos a hacer utilidad de una familia de componente adaptativo para este poder subdividirla para esto pues bueno voy a hacer voy a irme directamente a abrir una familia yo ya había diseñado esta viga vamos a abrirla lo que hice fue insertarla vamos a abrir familia escritorio parece que la tenía guardada aquí está aquí está bien pues esta viga o componente adaptativo lo que hice fue crear para los que no saben crear un componente adaptativo vamos a repetir el proceso pueden crear una nueva familia en el editor de familia se les va a abrir la librería de las plantillas de familia y la que tienen si ustedes están utilizando el sistema métrico utilicen el English One o Diagonal 1 que es el Imperial System y aquí hay dos plantillas de componentes adaptativos uno es el Cortain Panel Pattern Basic que más adelante en el video también lo vamos a utilizar el otro es el Generic Model Pattern Basic básicamente la única diferencia entre uno y otro es que este actúa como paneles de muro cortina y este actúa como un modelo genérico y el modelo genérico adaptativo este está basado en un patrón al igual que este y nosotros aquí podemos definir si queremos que sea un patrón o no entonces se me abre así la plantilla lo que voy a hacer es poner una serie de puntos voy a poner seis puntos y pues bueno lo que voy a hacer es seleccionarlos es muy importante ¿por qué voy a seleccionar? ¿por qué se me está olvidando una parte muy importante? ¿por qué voy a hacer mi viga adaptativa de cinco puntos? hay que regresarnos a Dynamo recordemos que si nosotros nos venimos en la pestaña de Geometry en la pestaña de Nerve Surface nosotros vemos sus puntos de control pues bueno nosotros vemos que prácticamente tenemos pues una lista de cinco puntos de seis puntos perdón en la lista anidada tenemos que hay cerca de 97 grupos de puntos entonces tenemos seis puntos de control el punto cero es el primer punto el uno el segundo recordemos que Dynamo tiene una manera diferente de enumerar comenzando por el cero terminando pues en el en el infinito pero empieza en el cero para él el cero es un primer elemento es por eso que estoy haciendo voy a utilizar los mismos puntos de control para colocar mis este pues mis puntos de la familia adaptativa que voy a hacer ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar todos mis puntos y decirles que se conviertan en adaptativos y pues automáticamente me los va enumerando uno dos tres cuatro cinco seis yo podría decirle poner desde aquí que este es el cero uno dos pero bueno ahorita no lo voy a hacer voy a seleccionarlos voy a crear un spline subpoints a través de de estos puntos le voy a decir que es una línea de referencia y bueno ahora lo que voy a hacer va a ser crear un perfil en en para para que va a ser el perfil de mi pues de mi columna adaptativa voy a utilizar la herramienta definir plano voy a definir este plano este plano vertical y desde el centro voy a dibujar un círculo ahorita realmente no importa este pues en qué medida voy a definir ahora en este punto nos podemos valer del scroll el chiste es valernos del plano de referencia que sea perpendicular a la curva que acabamos de trazar definir no olviden definir siempre su plano de trabajo al momento de trazar su círculo o su sección es muy importante que que si lo que si definan porque si no Revit puede confundir el plano de trabajo en donde ustedes quieren trabajar bueno yo voy a crear con un parámetro de distancia mi distancia del radio le voy a decir que la voy a convertir en un nuevo texto en una etiqueta de parámetro le voy a decir que este es el radio menor a mi me interesa que mis columnas empiecen muy delgaditas y terminen igual muy delgaditas pero conforme va siguiendo un camino este pues vaya aumentando su radio le voy a dar aceptar si vemos esta plantilla está trabajando en un sistema imperial vamos a decir que trabaje en el sistema métrico la configura en mis unidades este de aquí le voy a decir que que tenga un texto de etiqueta que se llame radio intermedio este de aquí le voy a decir que se llame radio mayor este de aquí también le voy a decir que sea radio mayor este de aquí será el radio intermedio este de aquí será el radio menor vamos a seleccionar cada uno de los perfiles que acabamos de crear con el con la tecla control voy seleccionando y en la paleta de propiedades yo le voy a decir que son líneas de referencia voy a volver a seleccionarlas todas y selecciono la curva tangente y le voy a decir crear forma vemos como automáticamente nos crea este estilo este tipo de gusano especie de gusano nosotros podemos tocar un punto este también tiene una especie de gumball podemos elevar y vemos como se va adaptando yo ahorita no he configurado cuanto van a ser mis dimensiones pero bueno a mi me gustaría que el radio mayor fuera de punto este 60 tal vez el radio menor sea igual al que sea el radio mayor entre 2 y el radio intermedio me gustaría que fuese punto 45 aceptar y vemos como nuestro gusano automáticamente se pues paramétricamente se comporta conforme nosotros vamos cambiando los parámetros pues bueno aquí con con este con estos puntos de control o más bien puntos adaptativos hemos creado pues ya este vemos que se puede comportar adaptablemente yo ahora lo que voy a hacer va a darle lo voy a guardar lo voy a guardar guardenlo en donde ustedes lo requieran yo en este caso pues le voy a decir que pues así lo voy a guardar con ese nombre y después lo cargamos al proyecto al proyecto 1 escape y si ahora abrimos dynamo pues ya podemos trabajar en base a a panelizar o empezar a subdividir